En el Día de las Madres, este 10 de mayo, el vocero de la arquidiócesis potosina Tomás Cruz Perales envió un mensaje de felicitación a las mamás potosinas al decir que son y serán siempre el pilar de la familia. En especial, el sacerdote envió un mensaje de aliento a las madres activistas que en vez de festejar su día, se manifestaron este 10 de mayo, realizando un recorrido por diversas calles del centro histórico, en la búsqueda de sus hijos y familiares desaparecidos o víctimas de desaparición forzada. Mamás que tienen la triste experiencia de la desaparición de sus hijos, de la muerte de sus hijos, y que bueno, pues siguen luchando, tantas mamás activistas que siguen luchando por encontrar a sus hijos, sin duda una gran virtud que encierra estas virtudes que el señor arzobispo ha señalado, la comprensión, la responsabilidad, la paciencia y el amor. El vocero del arzobispado recordó que las mujeres y en especial las mamás juegan un papel importante en la sociedad y que hoy en día, por su capacidad, ha logrado destacar en diversos ámbitos que antes les estaban negados. En este sentido, hizo un llamado a valorar su esfuerzo y el rol que desempeñan en la sociedad, pero también en el seno de la familia como factor de unión. Hay que cuidar a nuestra madre. Yo creo que quienes ya no la tenemos, guardamos tal vez sentimientos de querer echar hacia atrás el tiempo, pero ya es imposible. Y yo creo que se tiene que valorar a la mamá, ¿verdad? La mamá que se valore, que se reivindique el papel de la mujer en este gran valor de ser la madre, porque tal vez de repente hoy también vivimos situaciones que incluso quieren contrarrestar este don de la maternidad, pero hay que reivindicar a la mujer a través de este gran don. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.